Esto comenzó a raíz de que con la escuelita de Águila Fútbol Club veníamos haciendo amistosos los días de domingo con los chicos de Horno, los chicos de Plomero y Villar y bueno, surgió de meterle un poco más de entusiasmo y hacer una competencia para tener un poco más de entusiasmo a lo que veníamos haciendo. Armamos una liga que se llama Liga Interbarrial ya es la segunda vez que la hicimos, en esta agregábamos más equipos así que bueno, le pusimos eso de la liga. Ahora tenemos 8 equipos anotados ya que hoy van a ser 4 partidos en el día de hoy 2 más van a entrar la otra semana así que ya vamos a cerrar con 10 equipos un buen número por haber empezado así Tenemos un equipo de Hornos los chicos de la escuelita de Hornos que también se están iniciando ahora los chicos de Plomer hay un equipo de La Barraca bueno, estamos nosotros Águila Fútbol Club el Rayo Herense, otro equipo que se armó los discípulos de Ibar, otro equipo me estoy olvidando los otros dos bueno, pero son todos equipos de acá bueno, están los chicos de Leicas también así que son equipos armados entre amigos, primo, pariente la idea es pasar un domingo en familia y disfrutar la idea era divertirse, pasarla bien tener la oportunidad de no poder estar en otro equipo jugar, por ejemplo hay chicos que por ahí quieren jugar Liga Herense y por un tema de cupos no se puede jugar entonces damos esa oportunidad si bien, más allá de ser competitivo tratamos de hacerlo lo más flexible posible ahora, bueno, se puede fichar un límite de 25 jugadores después los cambios pueden ser ilimitados para que tengan la posibilidad de jugar todos así que bastante bueno el campeonato dura hasta fines de diciembre más o menos se va a jugar todos contra todos bueno, el primero va a salir campeón después ahí vamos a elegir el goleador del torneo vamos a elegir el arco con menos goles también el mejor arquero vamos a elegir el DT del campeonato así que bastantes premios por partido también vamos a elegir una figura así que eso también está muy bueno después de acá se va a elegir la mitad de los equipos Copa de Oro la otra mitad Copa de Plata y después para cerrar todo vamos a hacer una super final entre todos los campeones para darle un cierre a esta liga bastante bien armado todos están contentos por el tema del premio por el tema de ser bastante flexible así que muy bueno es todo